Yo para empezar querría felicitar a la biblioteca porque esta biblioteca del exilio ha encontrado ECO en la Cervantes Virtual. Ha sido la Universidad de Alicante y la Cervantes Virtual la que ha hecho suyo este proyecto que para mí tiene un impacto internacional. Y eso me enlaza con lo que creo que es la biblioteca Cervantes Virtual. Creo que es ahora la más importante y más completa de habla española. Y eso es mucho porque el español ahora es la tercera lengua en difusión en el mundo. O sea que en ese sentido yo creo que es el lugar acertado y la aportación en los años próximos va a ser muy importante. Yo he conocido gente en América Latina que conoce la biblioteca Cervantes y que lee libros de la biblioteca Cervantes. Y quizás aquí no te das cuenta de la magnitud del proyecto. Pero cuando vives en una ciudad a 500 kilómetros de una capital americana, América Latina sobre todo, con las dificultades de acceso a los libros, con lo caros que son, etc., te das cuenta de la importancia. Os aseguro que desde el otro lado, desde el lado de la gente que lo necesita, es un proyectazo, es un proyecto muy importante.